Música Federico Martínez es un sacerdote que ha revolucionado gran parte de la ciudad de La Rioja en este segundo paso. Tuvo un primero por La Rioja hace un tiempo, de cuatro años, hoy seis años más, a punto de irse de chilecito. Pero gran parte de la sociedad ha quedado transformada a partir de cierta prédica religiosa que ha acercado gente que quizás antes se sentía más distante del discurso de la iglesia. Y también una prédica social muy fuerte que se ha sentido en todo el norte. Federico Martínez, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ustedes. Cuando venía pensaba en que todos tenemos con la vocación un momento en el cual como que se manifiesta, que aparece. ¿En vos cuándo apareció esto de decir, bueno, lo mío pasa por ser cura o por vincularme a la iglesia? ¿Desde qué lugar? Bueno, yo creo que en mi caso tiene como dos etapas. Hay una etapa que tiene que ver con una especie de curiosidad más bien intelectual. Mi padre es un hombre muy lector que desde muy temprano como que me incentivó, más bien me despertó curiosidad por la lectura. Yo me hice bastante lector. Y en algún momento, en relación a ciertos autores que él leía y de los que él me hablaba, me entró una cierta curiosidad. Los autores eran normalmente religiosos, pensadores del ámbito de la teología cristiana, católica. Entonces, me despertó curiosidad. La curiosidad me llevó a vincularme más íntimamente con algunos sectores de la iglesia, la vida religiosa, los dominicos especialmente. Me despertó esto, sobre todo una especie de sede intelectual. Después, cuando ya sí me metí más, fue como una especie de descubrimiento más emocional, pasional. Después me despertó mucha pasión, algunas figuras de la historia de la iglesia. Y finalmente, creo que la pasión con los años es la figura, la personalidad de Jesús. Fue así como un recorrido, creo, más o menos, por esas etapas. En el mito que tenemos todos sobre el cura y las monjas, el folclore popular, hay un momento que a todos nos hace ruido, que es la decisión sexual. ¿En tu caso fue un momento, fue algo que tuviste que pensar o no? ¿No fue un elemento central de la decisión el renunciamiento a la vida sexual carnal, afectiva con otra persona? En su momento, o sea, cuando empecé, no, no era algo que me generara algún tipo de duda o de problema. Pero me parece que tenía que ver con el entusiasmo que te hace dejar de lado ciertas cosas que también tienen que ver con tu juventud, con tu ingenuidad y tu falta de experiencia. El problema ha sido posterior y es hoy el problema, en realidad porque es una renuncia a dimensiones más profundas o a dimensiones que tienen que ver con lo sexual, pero que son más afectivas, que son más emocionales, de encontrarte pleno, de encontrarte pleno con otra persona, etcétera, etcétera. Y en mí ha tenido como periodos que van cambiando. A veces es la mujer, a veces son los hijos, lo que me hace entrar así como en momentos de, no diría de crisis, pero sí momentos de una nostalgia de algo diferente, lo natural y lo normal. Pero como te digo, es a veces el deseo de la mujer que viva, que esté con vos, que te acompañe en la vida. Y otras veces, y más fuerte, me ha pasado con más fuerte, cuando la inquietud viene de la paternidad. De no poder experimentar la paternidad. Es más fuerte todavía que lo de la mujer. ¿Y esos momentos de crisis o angustia, cómo los resolvés? No sé si han sido angustia. Quizá en algún episodio, quizá en algún momento ha sido un poco angustiante. Creo que uno se... en mi caso siento que se resuelve como espontáneamente con la generosidad con la que uno se entrega al trabajo. A mí el Evangelio, Jesús, la vida que él propone, la militancia que propone, el compromiso social que él propone, la verdad que me genera una intensidad de vida, una adrenalina incluso te diría. Y me genera pasiones que siento que me permiten hoy darme cuenta que la renuncia tiene un sentido claramente justificado. Eso por un lado. Y lo otro, me parece que para mí es vital mi familia, porque es un espacio de contención permanente, y los amigos. Creo que son cosas diferentes, el tener tu mujer, tus hijos, pero que al final termina siendo como espacios y referencias de contención que te permiten estar seguro de que tomaste la decisión acertada. En cada profesión hay como un momento que cada uno disfruta, el periodista preguntando o enterándose de algo, buscando una primicia, el médico en el momento en el que cura, ¿cuál es el momento en el que vos como sacerdote decís este es el momento que me da plenitud? ¿Por eso elegiste oficio de esta profesión? Casi todos. Es más fácil decirte lo que no, lo que no me genera esa sensación de plenitud. Yo hace unos años vivo mucho de la palabra pasión, me genera esta plenitud que es propio de lo que te apasiona, de lo que te llena, a veces es hasta una sensación física. Me es más fácil decir lo que no, porque en realidad prácticamente todo lo que hago en mi vida sacerdotal me genera esas sensaciones intensas y fuertes. Lo que no me genera eso y lo que me genera cuestionamientos y crisis tiene que ver más con algunas dimensiones en las que tenemos que tomar contacto con sufrimiento muy injusto. Eso sí me genera... Porque te ves, hay determinadas experiencias de dolor ajeno que lo que te hacen sentir es que por muy creyente que seas y por muy claro que tengas armado el esquema religioso, hay cosas que te generan mucha impotencia. Mucha impotencia y esos son los momentos en que siento que podría sentir que no soy todo lo útil que debiera ser. Pero a la vez veo que en ningún lugar, ante esas realidades, no hay un lugar donde puedas estar y sentirte que podés resolver. Y ese enojo de ese momento, le digo enojo pero lo puedo decir de otra manera, ¿ese enojo de ese momento te llega hasta cuestionarte una cuestión, la fe? No, no. No, porque no creo que haya otra respuesta mejor. Me lleva al enojo, me lleva a veces hasta la indignación. Pero incluso la indignación, a mí me parece muy importante la indignación de Jesús con su Padre. Cuando está crucificado, según uno de los relatos del Evangelio, cuando Él está crucificado la indignación es con su Padre, ¿por qué me abandonaste? Y además es muy fuerte porque le dice Dios mío, no le dice Padre. Es la única ocasión en todo el Evangelio, de los cuatro Evangelios, en todos los cuatro Evangelios, la única ocasión en que Él no le dice Padre es esa, le dice Dios mío. Y se lo dice porque está indignado. Y está indignado porque hay una injusticia impune extrema, escandalosa. Entonces, a mí no me cuestiona la fe, al contrario, creo que me la reafirma. Pero me genera como una especie de tensión y de crisis en mi relación quizás con Él. ¿Te sentís un bicho raro dentro de la Iglesia? En el sentido de que lo que elegís hacer, cómo lo elegís hacer, no responde a los conceptos tradicionales. Claro, puedo meter la pata en esto. Porque sos un bicho raro. No, no me siento un bicho raro porque me siento muy en sintonía con el Evangelio y con Jesús y con aquellos que yo siento que son testigos auténticos. Y en todo caso, los bichos raros somos bastantes. ¿Dentro de la Iglesia? Dentro de la Iglesia, sí. ¿Y en las cúpulas de la Iglesia sentís lo mismo? Hay un par de bichos raros. Y creo que son referentes y que generan expectativas y que generan mucha esperanza en ese sentido. Nos genera mucha esperanza hasta como institución. Gracias. 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 Gracias.